hola a todos chicos aquí estamos de nuevo en otra partida más de el barrio empezamos bien con dos que no juegan estamos en el mapa un mapa que creo que puede ser útil un francotirador creo no lo aseguraría pero creo que puede ser útil creo que me he perdido no sé, puede ser, puede ser, me he perdido ¿qué pasa? que no puedo ser útil, la madre mía no lo muestro voy a traer alguno, por ahí entraba uno listo va uno por ahí report vale están reportando a alguien vale un poquito, no quiero que me lo vente en la cabeza vamos a ver por aquí espero que me entregué con la espalda tranquilo, sin fricar ninguna se me van a reventar la cabeza espero que me entregué con la espalda creo que me entregué con la espalda a ver si vamos 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 a ver un poco vamos lo sabía tío lo sabía tío yo no paro como el francotirio yo no paro como el francotirio es que yo no puedo estar ahí parado ahí esperando en otro juego si o no este no puedo estar ahí parado tío no puedo entra uno ya os digo que yo no puedo estar ahí esperando por aquí me voy a bajar no se no me simpatiza aquí te parten las patas rápidamente a ver pues está aquí parado tío no se hace ruido lo había escuchado no se hace ruido lo había escuchado no cómo la está muerta no ¿no? bueno vamos 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 a ver. Ahora vamos. Me parece que no quiere que alguien debe morir. Estamos en la cabeza. Hay uno ahí, tío. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Hay uno ahí. ¿Has bajado de uno, tío? Ven ahí. Venga. ¿Está ahí, tío? Venga, suma la cabecita, tío. Vamos a ti. Es que me vea y me mata. A ver, que lo estoy viendo. ¡Venga! He caído, lo siento, tío. Tenías que morir. Tengo uno detrás mío, ¿no? Tengo uno detrás mío, ¿no? Tengo uno de cerca de EMERI. ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? Venga, venga Venga, venga, venga Le he dado, eh Ahora sí, ahora sí Este ya ha muerto Mira, mira ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien ¿Qué me cubre el hierro este, tío? Un golpe fuerte y voy al caray Uff, no se me está dando mal el franco Coge un buen sitio, al principio Parece que coge un buen sitio, tío A ver, es que por ahí lo reginto la cabeza Tontos que no me vayan, eh Le he dado, tío, le he dado ¿Qué me está dando? ¿Me muero ensangrado? No ¿Dónde me está disparando? Me está disparando, tío ¿De dónde va ahí? La bala, eh La pucho Me está esperando a que me somete, tío ¿Qué está esperando a que me somete? A ver, está esperando, tío Que me sumara, tío Ah, le he muerto A ver, a ver si puedo llegar a ningún sitio Es que es difícil A ver, voy a entrar A ver, tío Ha muerto, tío Es que lo tenía muy mal, eh Que yo sabía que le había dado, tío Yo sabía que le había dado A ver, a ver, a ver Me cojo el sitio yo Ahora, tío Ahora va a ser complicado Me cojo yo el sitio, tío Me cago Ahora se complica ir Me cojo yo el sitio Me voy a tener complicado, eh Es que con un disparo Me cuesta mucho trabajo darle, tío Es que el franco es el problema que tiene Que lo hagas En el primer disparo O estás muerto No hay problema, tío No ganas el primer disparo O estás muerto Claramente Porque allí me estaban esperando Seguramente Me cago en un lado Me cago en un lado Eh, talao, talao Eh, eh ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, muchacho? ¿Sabe lo que es eso, no? Eso es el dolor Es dolor Por aquí, por aquí Por aquí Un gampol Un gampol libre No me gusta nada El franco que solo tiene un tiro Lo he matado Lo he matado Lo he matado, tío Lo he matado Lo he matado Lo he matado, tío No creo que está Tanto cierto ¿Puede ser? Ah, hay tres tíos ahí por lo menos He visto tres tíos por lo menos ahí Tres tíos por lo menos Pueden ser equipo Pueden ser No sé si es bueno Esto, tío Es que esto Pero bueno, tío Que la gente que no juega, tío Nos jode a los que jugamos Que algo de la puta Se ha cambiado de franco, ¿verdad? Eso No va a ser como raro Cambio Cambio no puedo estar ahí todavía agachado, Chaco tiene que ir muy lento, he sido muy lento pero queda un minuto todavía queda un montón queda un montón le he regalado otra base, seguro que igual que nosotros no tenemos gente jugando pero a la base hay gente que no está jugando convencido pero ¿quién llega? le he dado, le he dado Chaco, la puta el pompillo me ha matado uno mío pero porque es tonto o nació no sé le damos a dos que no está jugando hemos perdido hemos perdido hemos perdido es imposible es que no entiendo es píldora para el embarazo bueno chicos, espero que os haya gustado es otra nueva partidita de Servario la verdad que empecé bastante bien con el infiltrado pero no sé, al final no ha ido bastante bien no ha ido tan bien luego había dos jugadores que no estaban jugando pero la verdad que esto estropea mucho las partidas cuando estás jugando y hay dos o tres que se quedan a pecar se estropean mucho las partidas hace que en el otro equipo igual también hay alguno pero a ver, lo que haya en el otro equipo no me importa no me importa mi equipo mi equipo había dos que yo he visto, creo somos 10 quizás son 8 se nota mucho la falta de dos jugadores bueno, no me enrollo más además, sí, mira, aquí están las estadísticas hay dos que no han hecho nada parece que también había dos pero ya os digo el otro equipo no me importa me importa el mío así que espero que os haya gustado y recordad like, compartir, comentar y hasta la próxima chao, chao